Sí, mi hijita linda Sí, mi hijita linda Mamacita, ¿voy al baile? Sí, mi hijita linda Mamacita, ¿llego tarde? Sí, mi hijita linda Yo no sé qué hacer si mi novio me besara en la boquita Que le digo, mamacita No, mi hijita linda Que no lo beso, mamacita No, mi hijita linda Si yo he de bailar junto de mi novio siempre pegadita Yo qué digo, mamacita No, mi hijita linda No lo dejo, mamacita No, mi hijita linda Yo no sé qué hacer si mi novio me besara en la boquita Que le digo, mamacita No, mi hijita linda Mamacita, ya nos vamos Sí, mi hijita linda Sí, mi hijita linda No, 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 mi hijita linda